a un hombre en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, en LAX. Varios agentes acudieron a la terminal tras reportarse un altercado y al llegar encontraron a un hombre herido con múltiples heridas en el pecho. Tras un rápido operativo, detuvieron a un sujeto que portaba un cuchillo. La víctima fue llevada a un hospital mientras se investiga el móvil del ataque. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.